¡Hola y bienvenido al canal de Tony! Aquí estoy disfrutando y jugando Al Dragons, el resurgir de Mema La cara de Alvin el traicionero me está poniendo nervioso Así que voy a ver si le doy una tunda Los vikingos y los dragones de Mema son uña y carne en la boca Se van a enterar, su fidelidad es su punto débil y poder utilizar esto en su contra Así que malvados vikingos, centrad todos los disparos en Mema Son incapaces de resistirse a la pelea Misión marginados en formación parte 7 Derrota a la flota 17 de Alvin el traicionero Para ganar recursos y objetos Atención que vamos allá Ahí vemos la piedra número 17 Y tenemos que mandar a 4 de los dragones A ver este Gronkel, que es fuerte defensor, ataque corto 360 de ataque, 10.500 de vida Le voy a poner por la vida que tiene Aquí está el escaldrón, atacante implacable Ataque medio, 1.200 de ataque 4.500 solo de vida Mejor poco Bueno, creo que voy a poner a este escaldrón finalmente A ver, el pesería monstruosa, atacante implacable también Medio de 1.100 de ataque 4.400 de vida Y tenemos a terror terrible de ataque largo 925 de ataque 4.100 de vida Y nuestro amigo desdentao, que es de ataque largo Es un tirador de primera, 1.600 de ataque con 1.800 de vida Esa vida, hay que aprovecharla Finalmente, a ver quién tengo por aquí A muerte susurrante, nada Atrampeador de ataque medio No está na' mal 1.000 de ataque 4.000 de vida Pues venga, este también 3 de rojo, 1 de amarillo A luchar por 100.000 de madera Ya se ha visto a lo lejos La flota de barcos de Alvin Que trae acorazados Con ataques de nivel 53 También tiene una de ataques con 171 O de largo alcance con 111 Suministros Que nada más quedan puntos de acción Y Alvin el traicionero de nivel 11 Que lanza con su gata punta tremenda Muchos daños Pues vamos a defender Mema Go Saco primero desdentado por arriba Que ataque a esa mole de barco Bien Perfecto con Garfios Ya lo hemos cargado Estamos recuperando Puntos de acción Ya sacado a los 4 dragones Y la verdad que están atacando Muy bien Muy bien Se van ya por Alvin Mientras que tengo al trampeador ahí Destrozando barcos rivales pequeños Perfecto Perfecto Muy buena victoria Ante Alvin Y su flota de barcos 17 He conseguido las 3 llaves Si fuese un hombre débil diría que eso tiene que doler Pero como no lo soy Así que A por ellos Mis vikingos Pues voy a recoger esa recompensa Tengo que abrir 3 cofres Una trae 12 runas Otra trae 12 runas Otra trae 3 de defensores No me voy a gastar 9 Solo tenía una defensor Mejor ahorrar Runas Ay brusca ¿Has visto como me he enfrentado a los peligros en la batalla? Lo he hecho todo por ti Eso no es nada Yo también he enfrentado a los peligros Y hasta me he reído de ellos Si, si, si Ha sido tal cual lo digo Madre mía ¿Sois capaces de hacer cualquier tontería que os pida? Esto puede molar Si, claro ¿Quieres que haga una tontería? Lo que quieras brusca Soy todo tuyo Bueno, como se ponen ahí peleándose por brusca Y es raro que el hermano no le haya defendido Pues ya lo has visto Otra victoria más sobre El perverso Alvin el traicionero Espero que te haya gustado el vídeo Y que des like Y que no te pierdas la serie Porque quedan un montón de cosas que hacer Así que Seguimos jugando Y defendiendo Mema En dracones Al resurgir de Mema Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!